Jugando Juegos de Terror, parte 1 Pero recuerda que es solo para los seguidores de Pablito En el video anterior, Granny me mató varias veces No, me vio, me vio, me vio, no, 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 me vio, me vio, me vio, me vio Para los que vieron el video anterior, quiero que sepan que ya estuve practicando y el día de hoy nos vamos a vengar Perfecto Granny, ¿dónde estás? Toma ¿Qué? ¿Y por qué no cae? Allá A ver, ¿cómo funciona esto? Creo que se pone la cabeza aquí y se corta la sandía Pongámoslo a prueba Ah sí, así mismo ha sido Ahora, ¿qué pasará si lo usamos con Granny? Ahí viene, ahí viene, tenemos una sola oportunidad chicos, no la podemos fallar Así, muérdese Toma Ahora solo tenemos que empujarla y listo Ahora sí, adiós Granny ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!